¡Vamos, mi hermano! ¡Cristo Libera Internacional! ¡En todo el mundo y hasta el final! ¡Santo, prefinto! ¡Cristo Libera Internacional! ¡Se está expandiendo en todo el mundo! ¡Enrique! ¡Santo! ¡Vamos! ¡De aquí a allá! ¡De aquí a allá! ¡Vamos, mi hermano! ¡En todo México y hasta el final! ¡De aquí a allá! ¡De aquí a allá! ¡En todo el mundo y hasta el final! ¡Aplausos! 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 Y no te canses de predicar Que las señales te se digan Y no te canses de predicar Que las señales te se digan Como tu estudiante Escuchen, escuchen Aprenderán Cómo hacer guerra Cómo hacer guerra Cómo hacer guerra Espiritual Todo estudiante Aprenderán Cómo hacer guerra Cómo hacer guerra Espiritual Santo, gracias Jesús Vamos Cristina Vamos Cristo, libera Cristo te salva Cristo te salva Cristo te salva Cristo te salva Porque te ama Cristo te salva Cristo te salva Y que te libera Porque te ama Cristo libera internacional Se está expandiendo en todo lugar Cristólogera Internacional, en todo el mundo y hasta el final Cristólogera Internacional, se está expandiendo en todo lugar Cristólogera Internacional, en todo el mundo y hasta el final Cristólogera Internacional, en todo el mundo y hasta el final ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Cristo! ¡Reina! ¡Cristo libera! ¡Aleluya, mis hermanos! Esto sabe hermoso, hermosísimo, mis hermanos queridos, mis hermanos Cristólogera Internacional, en todo el mundo y hasta el final